Bien chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar, el día de hoy va a ser la última clase prácticamente de este periodo, pues ya saben. La próxima semana ustedes, mañana, van a empezar con sus evaluaciones de fin de este periodo. Entonces, pues nada, nos toca continuar, o sea, hasta la última clase. Entonces, el tema de esta clase va a entrar en las evaluaciones y va a ser una cosa que, este es uno de los temas de la filosofía del lenguaje, de por sí me encanta toda, pero es uno de los temas que más me interesan y son los actos del habla. En los actos del habla vamos a tener varios autores que van a ser muy importantes, pero yo quiero mencionar aquí a dos en específico. Uno que va a ser John Austen, que es el que propone este trabajo de los actos de habla, y otro que va a ser John Searle. John Searle, que es otro de los que después de que Austen lo propone, va a trabajar un poco, un poco bastante sobre estos actos de habla. Estos actos de habla van a partir de una idea un poco curiosa, que es... Cuando uno escucha en primera instancia, esta cosa así como que las palabras tienen poder, uno queda como que... Ok, aquí me están hablando de autores de tipo, no sé, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó, pero me acuerdo el nombre de tema. Yo me acuerdo de Coelho, Coelho, Coelho es que se llama. De autores de tipo Coelho, entonces así, una cosa súper fantasiosa, el universo conspira a mi favor, el secreto... No, 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 no. Este, las palabras poder, tampoco tiene relación con eso de programación neurolingüística ni nada de estas cosas, sino de el poder real, es decir, no quiero decir que nada de estos programación neurolingüística no funciona, sino el poder real en el aspecto real social, real político que tienen los actos de habla, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros usamos las palabras generalmente, las usamos para... algo así como que las palabras refieren actos, ¿sí? Es decir, las palabras se refieren a actos. Entonces, cuando uno dice en... Él jugó en la calle, uno está diciendo que hay un él que jugó en la calle. Ellos se casaron, entonces uno está diciendo que hay un ellos, una pareja, que hizo el proceso de casamiento, de que tuvo una boda o que se casó. Pero cuando digo ellos juraron, pues estoy refiriéndome a que ellos hicieron el acto de jurar algo, ¿vale? Ellos prometieron o incluso cuando digo yo me casé, yo prometí, yo, 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 todo este tipo de cosas, parece que se refieren a actos que se están llevando a cabo. Pero que las palabras funcionan es para poderlos nombrar, ¿sí? Sin embargo, no todas las palabras refieren a actos. Hay palabras, y es lo que va a tener de sustento esto, hay palabras que son acciones. O mejor, hay acciones, o también más bien, acciones que se dan en el habla. cuando nosotros hablamos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner tres ejemplos acá para entender cómo así que las acciones, los actos de habla. vamos a poner un ejemplo de un juez, vamos a poner un ejemplo de un sacerdote, y vamos a poner un ejemplo de que, 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 que otro otro, o, 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 otro así que sea del común, o, o de una persona, vamos a poner acá una persona. ¿sí? Entonces, para el caso del juez, el juez tiene un poder, una cosa súper, súper genial, y es un poder que está encerrado en dos palabras, ¿sí? Solamente dos palabras, o sea, tiene dos palabras que encierran un poder enorme. Bueno, en un juicio, cuando una persona está, digamos, está compareciendo ante un juicio, digamos, no sabemos si ha cometido un crimen o no, no, simplemente es ahí. Si el juez dice, culpable, o dice, inocente, esto ya es un acto, ¿sí? Cuando un juez te dice a ti, eres culpable o eres inocente, o le dice a cualquiera eres culpable o eres inocente, se está, está ocurriendo una acción. La acción, ¿sí? La acción que cambia el estado de un sujeto, ¿sí? ¿Cómo así el estado de un sujeto? Una persona, cuando entra a un juicio, es inocente por, por de entrada, ¿sí? Porque toda persona es inocente, se demuestra lo contrario. Pero, cuando a ti te dicen culpable, perdón, culpable, inmediatamente te haces culpable. ¿Sí? Puede que en la realidad no lo seas, no se haya cometido el, lo que sea, por lo que te esté, lo que se esté juzgando a la persona, pero cuando le dicen es culpable, es culpable ante la ley. Es decir, hay una acción que ha sido hecha por la palabra. Ya no estamos hablando entonces, es diferente decir, por ejemplo, unas palabras que refieren a ese acto, como por ejemplo, el juez lo declaró culpable, en el cual se está diciendo que hay una figura de un juez, hay una figura de un personaje, y el cual ha sido declarado como culpable, ¿sí? Se está dando una imagen de una situación, de un acto externo. Pero cuando se dice culpable en un juicio, quiere decir que se está haciendo una acción, ¿sí? Esto, esto es de suma importancia, porque vamos a verlo en otro, bueno, acá, pues ahí ya tiene la importancia, ¿no? Porque es que estamos hablando de la culpabilidad y la, y la condena de una persona. Incluso, cuando un juez dice, estás condenado a X años de cárcel, ¿sí? Si no se profiere la condena, si no se dice la condena, antes de ella uno no está con el condenado. Uno puede ser culpable, pero no está condenado, ¿sí? Entonces, en la acción de la palabra, que se da esta acción, este momento, este cambio de estado. Lo mismo sucede con el sacerdote. El sacerdote vamos a tener una palabra que es, por ejemplo, Los declaro Marido y mujer Entonces, cuando un sacerdote declara a alguien marido y mujer O marido y marido, mujer y mujer, no sé, no sé cómo serán en esos casos Pero cuando hay esta declaración Inmediatamente las personas que reciben esta declaración se hacen esposos, ¿sí? Antes de esto, no lo son ¿Vale? Y el ser esposos significa una cantidad de situaciones en la vida diaria Que es muy diferente al ser soltero y estar viviendo con otra persona Digamos, últimamente esto se ha cambiado Porque, pues, entonces ya viviendo dos años, cinco años con la otra persona Entonces ya es suficiente para considerarlo Para que estos derechos de marido y mujer se cumplan Pero antes de eso no son esposos Pueden tener, puede la ley pararse en la cabeza Pero antes de que, bueno, en los juicios, en los matrimonios civiles, el natal O en los matrimonios por la iglesia, el sacerdote, el pastor, o como sea que se llame El encargado Antes de estas palabras No va a haber matrimonio Las personas no están casadas Antes de que alguien diga estas palabras Y por último Vamos a poner el de la persona Y es el prometo El prometo Yo prometo O yo juro Por ejemplo, yo, Camilo, estoy anotado por mi honor y por la gracia de Dios Prometo hacer todo en cuanto a mí dependa para con Dios y la patria Bueno, en fin Cuando yo hago esto Me hago O sea, juramento ante algo En los pasos para jurar la bandera Antes de decir yo juro No he jurado ¿Sí? Y es un acto Que no se da más allá que en las palabras No está sucediendo Algo en el mundo Como que Cayó una pelota O una acción Verbal O sea Cuando a alguien le dicen Jurar Jure Lo que le están diciendo es Profiera las palabras referidas al jurar ¿Sí? Si yo les digo a ustedes Júrenlo Por su mamá Yo les estoy diciendo Digan Lo juro Por mi mamá ¿Vale? No sé si me va a entender eso En esa palabra En esa composición de palabras Está la promesa O el juramento O todo esto Entonces Antes de las palabras No he jurado Después de las palabras Lo he hecho Antes de las palabras No he prometido Después de las palabras He prometido Entonces Todo esto va a configurar Una forma De entender El lenguaje De reentender El lenguaje ¿Sí? Porque entonces el lenguaje Ya no solamente se refiere A actos Sino que realiza Actos Las palabras Que nosotros usamos Día a día Tienen Una carga Esto sería Una carga Una carga Actual O no, no, no De acción Una carga Motiva De movimiento De transformación De lo que está sucediendo Entonces Vamos a volver acá Y vamos a hablar De estos dos En específico ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos En específico Tienen una característica En especial Y es Que hay un Rito ¿Sí? Para el acto De Habla ¿Sí? Esto Esto lo va a decir Más fuertemente Austin ¿Sí? Yo no sé Austin es el que va a decir Hay un rito En el acto Del habla Es decir No sirve Que un sacerdote Vaya caminando Por la calle Y coge y diga Los exalubaríes Mujer No O sea Así no se hacen Los matrimonios Tiene que haber Un rito Detrás Una construcción social Una iglesia Una mezquita Un bosque Porque hay gente Que se pasa en el bosque Pero tiene que haber Un rito Detrás Para que se pueda Hacer Un acto De habla Según Austin ¿Sí? Entonces Eso pasa Por ejemplo Lo que les digo Con los sacerdotes Con los jueces Pasa por ejemplo Cuando Son felicitados En un En un acto público Digamos un reconocimiento Se le da Un reconocimiento No sé Voy a poner Una situación personal Y es En un grado Una persona Que ha tenido Le ha ido bien En su carrera Por ejemplo No es necesario Que le entregue Un papelito Que diga Se reconoce A Si no Se dice Públicamente Se le da Un reconocimiento Por No sé Por XYZ Motivo Entonces Estos actos Que son En medio De un ritual Actos de habla Obviamente Que son en medio De un ritual Necesitan Este ritual Para hacer Si Si un juez Va caminando por la calle De nuevo Un juez va caminando por la calle Y dice culpable Pues no Páigan No sirve Eso Eso no 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 es un acto Simplemente Está profiriendo Unas palabras Que Significan algo Culpable Pero que no están Actuando No están Transformando La sociedad No están Transformando El entorno Entonces Aquí Aquí es donde está La importancia De estos actos de habla Porque el acto de habla No va a ser Única y exclusivamente La palabra El grafema Que está escrito Sino lo que está Detrás de él Entonces Como hay Algunos ritos Austen Va cogido Y va a decir Ok Austen Y lo va a apoyar Cero Pero van a decir Ok El acto de habla Va a estar Dividido En tres elementos Si Uno Dos Y tres Si Que van a ser Primero Y ténganmelo ahí Porque es que siempre Se me olvida Cómo se escribe Estaba aquí El acto Locutivo Si El acto Y locutivo Locutivo Y por último El acto Per Perlocutivo Entonces Cuando hablamos De acto Locutivo Nos estamos Refiriendo A la Palabra Si Es decir A lo que Tiene Locución A lo que Tiene Es más Ténganmelo ahí Bien Es que estaba buscando Que significaba Desde su raíz Locución Locución Es El Acto De Hablar Si Entonces Cuando Cuando yo Hablo De un Acto Locutivo Es por ejemplo Lo que yo estoy haciendo Ahorita Diciendo palabras Hablando Simplemente El hablar Entonces El acto Locutivo Va a ser Las palabras Proferidas Por Quien sea El sujeto Sea el juez Sea la persona Que está jurando Sea el sacerdote Esas palabras Van a ser El acto Locutivo Pero Entonces Lo realmente Importante Va a ser El acto Y locutivo Es decir Lo que no se habla Lo que no se dice Y lo que está Detrás De la palabra Entonces Acaba de estar Su Intención ¿Sí? Intención De Hablante ¿Vale? O la finalidad ¿Vale? Entonces La parte Importante Comillas Comillas Porque las dos Son importantes Es decir Yo no puedo Pretender Un acto Del habla Sin locución Pero tampoco Puedo pretender Un acto Del habla Solo con locución Tiene que haber Un acto Locutivo Y un acto Y un acto Y locutivo La parte Y locutiva Es lo que yo Deseo Hacer Con este acto ¿Sí? Por ejemplo Si yo cojo Y digo Estoy Estoy en la mesa Por ejemplo Asumamos que soy Católico Y yo cojo Y digo Es más Incluso lo que acabo De decir es importante Por eso lo digo Señor bendice Estos alimentos Y bueno Si me vieran De pronto Vería como Tengo puestas Las manos Así en frente De la mesa Así como Cerrados En postura Ominiosa O sea Así Sacra Y digo Señor Bendice Estos alimentos Después De estas Palabras Puedo decir Que Los alimentos Están Bendecidos ¿Sí? Porque los he Bendecido En nombre De Dios En un acto Semisacro Semirritual Ritualúrgico En donde estoy Acomodando mis manos Estoy asumiendo Una postura Estoy cerrando Mis ojos Y estoy diciéndolo Con una intención De bendición ¿Vale? Y yo dije Algo Que Algo antes Y es Asumamos Que soy Católico Es decir Tengo que tener Una característica De base Para que este Acto De habla Sea válido ¿Sí? Si yo lo hago Con mi creencia Actual Y digo Señor Bendice Estos alimentos Nadie me va a creer Que los estoy bendiciendo Porque yo no creo En las bendiciones Entonces No cumplo Los elementos Necesarios Para hacer Este rito Del acto Del habla Y esto Sucede Con todo Con Por ejemplo Bueno Es que con los elementos Que son religiosos Es mucho más fácil Explicarlo Porque son más fáciles De Demostrar Pero Si ustedes Le dicen Si usted Su abuelita Usted sale de la casa O llama su abuelita En tiempos de cuarentena Y ella le dice Dios lo bendiga Y ustedes le dicen Igualmente abuelita Sin creer en Dios Realmente Incluso no lo siente Uno dice No O sea ¿Cuál Dios? No se está dando El igualmente Porque en mi acto No hay el elemento De intención De esa finalidad ¿Sí? No hay el elemento De Espero que haya un Dios supremo Que bendiga Que 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 Facilite Que favorezca Tu vida Tu momento Tu Tu día No sé ¿Sí? No existe esto Entonces Eso es un elemento Sumamente importante En el acto del habla Y finalmente El último elemento Va a ser El acto Perlocutivo ¿Sí? Este acto Perlocutivo Es el efecto En el Oyente ¿Sí? Y el efecto ¿De qué? De este acto Inlocutivo Entonces Yo Por ejemplo Les digo Bendito sean ¿Sí? Y ustedes Inmediatamente Como acto Perlocutivo Han quedado Benditos ¿Sí? Digamos Creo Todo el asunto Pero ustedes Han quedado Benditos Entonces Acá Es cuando No solamente Está mi intención Sino lo que Ha hecho Esta intención Con ustedes ¿Sí? Lo que ha Transformado En su mundo O O en el mundo En general Esta situación No sé si ustedes Han visto Esto es un meme Gracioso Incluso En Facebook Que Ah no Es una historia Es muy gracioso Lo he visto Como tres veces Así que de pronto Una o dos veces Han visto Ustedes Dice Esta mañana Me monté En el bus Y de un momento A otro Se subió Un ladrón Y empezó A robarnos A todos Y cuando se acercó A mí Le dije Ay no No puede ser Esta mañana Mi abuelita Me echó la bendición No Ah no Le dice No me puedo robar Esta mañana Mi abuelita Me echó la bendición Y el tipo El ladrón Se va riéndose Y es el único Que no es Ron Si Y pues bueno La historia termina En que todo el mundo Lo mira mal Y el tipo Como que solamente Lo dijo En el momento De tensión De pánico Pero no esperaba Esta Esta Este resultado Si Pero que si podemos ver Podemos ver Que El oyente De De la bendición De su abuelita Esperaba Que Se diera Un Un efecto En él En su vida En su vida A causa De este Acto Y locutivo Es decir Él estaba esperando Ser bendecido Por este día Y que no fuera Robado Asaltado Estrellado No sé Le pasara algo Malo ¿Vale? Y esto sucede Con Todo Este tipo De actos En los cuales Por Proferir Unas palabras Se espera Una Acción Sea propia Sea del mundo Sea de lo que sea A cambio Lo que dicen Por ejemplo Cuando hay un fantasma Decir Sangre de Dios Cúbrete ¿Si? Entonces Ahí uno dice Ok Ahí está No es que la sangre De Dios Este cañero No Hay un acto Que está detrás Que es una intención Que pretende Que suceda ¿Vale? Y esto Sucede Con muchas cosas Es que Lo que les digo Es más fácil Encontrar ejemplos En la religión Porque O en lo místico En general Porque Digamos Es en donde Más ejemplos Se dan Pero ya vimos Que funciona En la política Funciona En la economía Funciona En la sociedad En la política ¿Por qué? En la política Porque Una persona Puede Cambiar Su Su Razón Política Su ejercicio Político Con una palabra ¿Si? Entonces Por ejemplo Yo puedo No hacer Nada O sea Ir por mi vida Caminando Normal Pero cuando Yo digo Apoyo Al Senador Uribe Por decir algo Automáticamente Estoy construyendo O sea No puedo ir Puedo no ir A las marchas Puedo no tener Imágenes Puedo no O sea Que nadie lo sepa Por lo que están viendo Pero cuando yo Cojo y en una conversación Digo Apoyo Al Al Gran presidente Uribe Por decir algo Acá ya se está Construyendo Entonces Un Acto Político Frente A unas Palabras Que yo hice Y eso está Cargado Con una Intención Si me Debo entender Los ejemplos Políticos Suelen ser Más Difícil Los ejemplos Religiosos Uno Los coge De uno Pero Más allá De todo Esto Y más Importante Que todo Esto Va a ser Ok Ya sabemos Ya sabemos Que pasa Con los Rituales Porque Hay elementos Ritualísticos Que son Necesarios Pero 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 Hay actos De habla Que no Necesitan Rituales No Tan De esta Manera Si Como por ejemplo Las promesas Te prometo Que voy a ser Mejor pareja Te prometo Que voy a ser Mejor papá Te prometo Que voy a ser Mejor en el colegio Te prometo Que voy a ser O peor No sé Quien promete A peor Pero Te prometo Que eso Se puede hacer Prácticamente En cualquier momento Sin embargo En estas promesas Están dados Los dos elementos Que son Los tres elementos Que son El acto Locutivo Y locutivo Y perlocutivo Si Entonces Acá Con estas promesas Se abre la ventana A las posibilidades De Llamémoslo Actos de habla No rituales Es decir Que no necesitan Toda esta construcción Detrás De momentos Ceremonias Pasos Toca la banda Y todo Para decir Un si acepto No Sino Que no tienen Este ritual detrás Y estos van a ser Muchísimo más complicados Porque Los actos de habla Que tienen ritual De una u otra manera Están limitados Al ritual Si Pero los que no Tienen ritual Pueden suceder En cualquier momento Entonces En la acción Natural En la acción Que sucede Con la interacción De otro cuerpo Hay unas normas ¿Si? Hay unas formas De ser el acto Entonces Yo sé Que Una acción Es mover mi puño Hacia adelante Pero yo sé Que yo no puedo Hacer eso Teniendo a una persona A 30 minutos De distancia Y sabiendo que mi puño Lo va a chocar en la cara ¿Vale? Tengo un límite En esa acción La pregunta Porque esto va a ser Ahora Deseo Searle La pregunta De ser Va a ser O ok Entonces En los actos De habla También Porque es que ya Sabemos que es un acto También Hay Este elemento De ley De norma De regulación Uf Eso Es un nivel Completamente Diferente ¿Por qué? Entonces En las promesas Hay normas ¿Sí? Y no solamente En las promesas En las Maldiciones ¿Sí? Entonces Uno puede ir caminando Y decir Maldito ¿Sí? Entonces La palabra Maldito La palabra Maldición Está cargada Tiene algo Detrás ¿Sí? Si yo cojo Y digo Te maldigo Ahí hay una intención ¿Sí? Diferente Al de Te bendigo Completamente Al contrario Pero entonces Ahí hay una intención ¿Sí? Y Y como hay una intención Hay un acto Perlocutivo Es decir La otra persona Puede tener Una reacción Ante mi intención Y si la otra Y si la otra persona Puede tener Una reacción Ante mi intención En un acto De habla Quiere decir Entonces Y esto es en pregunta Quiere decir Entonces Que yo Tengo Una responsabilidad Moral Sobre mis actos De habla Es decir Yo tengo Una responsabilidad Moral Cuando digo Te bendigo Te maldigo Te prometo Te juro ¿Sí? Cuando yo digo Estas cosas Tengo Una responsabilidad Uf Esto va a ser Una cosa muy diferente Porque entonces Somos responsables De lo que decimos No en el sentido Exclusivamente De lo que De que cuando Hablamos Podemos Dañar a alguien Con palabras Ofensivas Sino que Cuando hablamos Podemos Actuar En relación A otro Porque nuestra Palabra Se está convirtiendo En acto Siempre y cuando Hayan tres elementos Que son Vuelvo y lo repito El acto Ilocutivo El acto Ilocutivo Y el acto Perlocutivo Es decir Si yo digo Algo Ese algo Tiene una intención Y esa intención Afecta al oyente Y no afecta En el sentido De que algo malo No Si no tiene Un efecto En el oyente Yo estoy Haciendo Un acto De habla ¿Sí? Y entonces Esto se convierte En una cosa Muchísimo Muchísimo Más seria Que simplemente Decir Ahí sí Hacemos actos De habla Porque hay una Carga moral Detrás de ellos Hay una carga En la acción ¿Sí? Si yo Por ejemplo Y podemos Hacerlo Con ejemplos Grandilocuentes Como los Del juez Y los del este otro Pero también Podemos hacerlos Con ejemplos Pequeños Si yo Por ejemplo Cojo Y le digo Un niño Esperando que se Deprima Tú eres Un tonto ¿Sí? Un niño Pequeño Estamos hablando De niños Pequeños El efecto Que tiene Esto En un niño Es Mi responsabilidad Y Lo vuelvo Vuelvo y le digo No No Hablemos De esto Y el ejemplo Es Es Traicionero Porque ustedes Pueden decir No es que tú Tú no estás Haciendo un acto De habla Si no estás Insultando ¿Sí? Y el insulto Es Un Una expresión De una Unas palabras Que se refieren A un acto ¿Sí? No es realmente Un acto Sí Es que no encuentro Un mejor ejemplo Para decir Y Aquí es que me pongo A pensar Me demoro Pero entonces Cuando yo hago Este tipo De afirmaciones O de Acusaciones Hacia el otro Eh Yo soy responsable De los elementos Morales Que estas acciones Cargan Porque eso Eso va a ser Eso va a ser Una cosa Sumamente Interesante Y compleja De De analizar No me meto más en esto Porque Uff De esto hay un mundo De cosas O sea De la moralidad En los actos La normalidad No sí Moralidad En los actos Se habla Lo que no está escrito Y esto Nos va a llevar A otra serie De problemas Pero bueno Chicos Terminamos Entonces ahí Por hoy Porque ya también Me estoy pasando El tiempo Estimado Nada chicos Espero que todos Estén muy bien Estén muy curiosos Esta es la última clase De este periodo No es la última clase De estos temas Y nada Nos hablamos ahorita En la clase de zoom No es la última clase No es la última clase